Oh Señor, guíame por los caminos de tu luz, para que pueda encontrar la paz interior. Dios misericordioso, fortaléceme en los momentos de debilidad y tentación. Señor, concédeme sabiduría para enfrentar los desafíos de la vida con coraje y fe. Padre celestial, protege mis pasos y líbrame del mal que intenta rodearme. Jesús, mi Salvador, lléname con tu amor y compasión hacia los demás. Espíritu Santo, ilumina mi corazón para que pueda discernir tu voluntad en mi vida. Señor, dame paciencia para aceptar lo que no puedo cambiar y coraje para cambiar lo que puedo. Dios Todopoderoso, ayúdame a perdonar a aquellos que me han hecho daño, así como tú me perdonas. Señor Jesús, enséñame a amar incondicionalmente, como tú amaste a la humanidad. Padre celestial, que mi fe en ti sea inquebrantable, incluso en los momentos más difíciles. Oh Señor, protégenos de los males de la vida. No permitas, Señor, que ningún mal caiga sobre mis seres queridos. Envía a tus ángeles, Señor, para cuidar de mí y de aquellos que amo. Ayúdame, Señor, a ser una mejor persona. Oh Señor, perdóname si te he ofendido. Oh Dios, guíame con tu luz, para que pueda encontrar mi camino. Señor, fortaléceme en los momentos de duda y desesperación. Padre celestial, concédeme discernimiento para tomar las decisiones correctas. Jesús, mi Salvador, lléname con tu paz y serenidad. Espíritu Santo, guíame en la búsqueda de la verdad y del amor. Señor, protégeme de los peligros ocultos y de las trampas de la vida. Dios todopoderoso, concédeme coraje para enfrentar mis batallas internas. Señor Jesús, enséñame a perdonar a aquellos que me han perjudicado. Padre celestial, que pueda encontrar consuelo en tiempos de tristeza y soledad. Oh Dios, escucha mis oraciones y atiende mis necesidades. Señor, que pueda encontrar esperanza incluso en los momentos más oscuros. Padre amoroso, protege a mi familia y amigos de los males de este mundo. Jesús, guíame en el camino de la vida, para que pueda seguir tus pasos. Espíritu Santo, purifica mi corazón de todo mal y egoísmo. Señor, concédeme paciencia para aceptar tus planes para mí. Dios misericordioso, dame fuerzas para superar mis miedos y ansiedades. Señor Jesús, que tu gracia me envuelva y me sostenga en momentos de debilidad. Padre celestial, que mi fe en ti sea inquebrantable, a pesar de las adversidades. Oh Dios, líbrame de las influencias negativas y de los malos pensamientos. Señor, que pueda encontrar alegría incluso en las tribulaciones de la vida. Dios todopoderoso, que se haga tu voluntad en mi vida, así como en el cielo. Señor Jesús, ayúdame a ser un instrumento de tu paz en este mundo turbulento. Padre amoroso, que pueda ser una fuente de amor y bondad para los demás. Espíritu Santo, revelame tus misterios y secretos más profundos. Señor, que pueda encontrar descanso en tu presencia, lejos de las preocupaciones de este mundo. Oh Dios, que mi vida sea un reflejo de tu amor y gracia. Señor, que pueda ser paciente y compasivo con aquellos que me irritan. Padre celestial, que pueda encontrar fuerzas en ti para enfrentar mis desafíos diarios. Jesús, que pueda confiar en ti completamente, incluso cuando todo parece perdido. Espíritu Santo, que pueda ser sensible a tu voz y a tu guía en mi vida. Señor, que pueda ser humilde en todos mis caminos y acciones. Dios todopoderoso, que pueda encontrar consuelo en tu palabra y en tu promesa de vida eterna. Señor Jesús, que pueda ser lo suficientemente valiente como para seguir tus mandamientos, incluso cuando sea difícil. Padre amoroso, que pueda ser generoso y compasivo con aquellos que están en necesidad. Espíritu Santo, que pueda estar lleno de tu poder y de tu presencia en mi vida. Señor, que pueda ser paciente y perseverante en todas las circunstancias. Dios misericordioso, que pueda estar agradecido por todas tus bendiciones, grandes y pequeñas. Señor Jesús, que pueda ser lo suficientemente valiente como para enfrentar mis miedos y seguir tu llamado. Padre celestial, que pueda ser diligente en buscar tu voluntad en todas las cosas. Oh Dios, que pueda ser fiel en mi devoción y amor por ti. Señor, que pueda ser sabio en todas mis decisiones y acciones. Dios todopoderoso, que pueda ser paciente conmigo mismo y con los demás. Señor Jesús, que pueda ser una luz para los demás, mostrándoles tu amor. Padre amoroso, que pueda ser compasivo con aquellos que están sufriendo y necesitados. Espíritu Santo, que pueda ser sensible a las necesidades de los demás y dispuesto a ayudar. Señor, que pueda ser lo suficientemente valiente como para enfrentar las dificultades de la vida con fe y confianza. Dios misericordioso, que pueda ser paciente en esperar tu respuesta a mis oraciones. Señor Jesús, que pueda ser humilde al reconocer tu soberanía sobre todas las cosas. Padre celestial, que pueda ser agradecido por todas tus bendiciones, reconociendo que todo proviene de ti. Oh Dios, que pueda ser obediente a tu voluntad en todas las áreas de mi vida. Oh Señor, que tu luz guíe cada uno de mis pasos, iluminando mi camino en la oscuridad. Dios todopoderoso, que tu misericordia me sostenga en los momentos de debilidad. Señor, concédeme sabiduría para comprender tus designios y seguir tu camino. Padre celestial, protégeme de los peligros que me rodean y fortalece mi alma contra el mal. Jesús, mi Redentor, que tu amor me envuelva y me fortalezca en todas las situaciones. Espíritu Santo, que tu luz brille en mi corazón, disipando todas las tinieblas. Señor, dame paciencia para aceptar tus voluntades y fuerza para perseverar. Dios misericordioso, ayúdame a perdonar como tú perdonaste, liberando mi corazón del rencor. Señor Jesús, que pueda amar incondicionalmente, siguiendo tu ejemplo de amor. Padre celestial, envía tus ángeles para que me guarden, protegiéndome de todo mal. Oh Dios, que mi fe sea firme como una roca, resistiendo a las tormentas de la vida. Señor, que pueda encontrar paz en tu presencia, sabiendo que siempre estás conmigo. Dios todopoderoso, que pueda ser un instrumento de tu paz y amor en este mundo. Señor Jesús, que tu gracia me sostenga en los momentos de dolor y sufrimiento. Padre amoroso, que mi vida sea un reflejo de tu amor y gracia para con todos. Espíritu Santo, que pueda ser sensible a tu voz, siguiendo tus orientaciones. Señor, que pueda ser humilde en reconocer mi dependencia de ti en todas las cosas. Dios misericordioso, que pueda ser generoso con los necesitados, como tú eres conmigo. Señor Jesús, que pueda encontrar consuelo en tu palabra, renovando mis fuerzas. Padre celestial, envía tus ángeles para proteger a mis seres queridos, guardándolos de todo mal. Oh Dios, que mi vida sea un testimonio de tu poder transformador y redentor. Señor, que pueda ser paciente ante las pruebas, confiando en tu providencia. Dios todopoderoso, que pueda ser valiente para enfrentar los desafíos con fe y esperanza. Señor Jesús, que pueda ser una luz en el mundo, llevando esperanza a los que están en la oscuridad. Padre amoroso, que mi mente sea renovada por tu palabra, transformando mis pensamientos. Espíritu Santo, que pueda ser lleno de tu poder y presencia, testificando de tu amor. Señor, que pueda ser justo en todas mis secciones, reflejando tu carácter. Dios misericordioso, que pueda ser compasivo con los que sufren, compartiendo tu amor. Señor Jesús, que pueda ser paciente al esperar el cumplimiento de tus promesas. Padre celestial, envía tus ángeles para traer consuelo y protección, rodeándome con tu presencia. Oh Dios, que mi vida sea un himno de alabanza a tu grandeza y bondad. Señor, que pueda ser obediente a tu voluntad, sometiéndome a tu gobierno en todo. Dios todopoderoso, que pueda ser agradecido por todas tus bendiciones, reconociendo tu bondad. Señor Jesús, que pueda ser diligente en buscar tu reino en primer lugar, priorizándolo eterno. Padre amoroso, que mi fe sea inquebrantable, fundamentada en la roca que es Cristo. Espíritu Santo, que pueda ser sensible a tu presencia, viviendo en comunión contigo todos los días. Señor, que pueda ser generoso en compartir lo que tengo, reconociendo que todo viene de ti. Dios misericordioso, que pueda ser sensato en mis elecciones, buscando tu orientación en todo. Señor Jesús, que pueda ser paciente al esperar el tiempo adecuado de tus respuestas a mis oraciones. Padre celestial, envía tus ángeles para guardar mi corazón y mente, protegiéndome de todo mal. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino. El poder y la gloria. Por siempre, Señor, amén. Oh Dios, que puedas ser un testigo vivo de tu amor y poder, brillando como luz en este mundo. Señor, que puedas ser siervo humilde, sirviendo a los demás con amor y compasión. Dios todopoderoso, que puedas ser perseverante en la oración, manteniéndome firme ante las adversidades. Señor Jesús, que pueda confiar en tu fidelidad, descansando en tu promesa de cuidado. Padre amoroso, que puedas ser sensible a los clamores de los necesitados, extendiendo la mano en ayuda. Espíritu Santo, que puedas ser renovado en mi mente, siendo transformado por tu verdad. Señor, que puedas ser valiente al enfrentar los desafíos, confiando en tu fuerza que obra en mí. Dios misericordioso, que puedas ser firme en la fe, incluso ante las tormentas de la vida. Señor Jesús, que puedas ser acogedor con los extraños, reflejando tu amor incondicional. Padre celestial, envía tus ángeles para guiar a aquellos que están perdidos, llevándolos de vuelta a tu amor. Oh Señor, guárdame bajo tus alas, protegiéndome de todo mal y peligro. Dios todopoderoso, que tu mano protectora esté sobre mí, guardándome en todos mis caminos. Señor, concédeme salud y vigor físico, para que pueda servirte con todas mis fuerzas. Padre celestial, que tu sanidad descienda sobre mí, restaurándome y fortaleciéndome en cuerpo y espíritu. Jesús, mi Salvador, que tu paz inunde mi ser, calmando todas las tormentas que asolan mi alma. Espíritu Santo, que tu presencia traiga consuelo y consuelo en medio de las tribulaciones de la vida. Señor, bendice mis finanzas, proveyéndome con lo suficiente para mis necesidades y más allá. Dios misericordioso, que tu provisión sea constante en mi vida, supliendo todas mis carencias. Señor Jesús, que tu sabiduría guíe mis decisiones financieras, conduciéndome al éxito y la estabilidad. Padre celestial, que tu prosperidad se manifieste en todas las áreas de mi vida, abundando en bendiciones sin medida. Oh Dios, que tu paz reine en mi hogar, alejando todo conflicto y desarmonía. Señor, que tu presencia se sienta en cada habitación de mi casa, trayendo serenidad y tranquilidad. Dios todopoderoso, que tu gracia me acompañe en todas mis relaciones, fortaleciendo los lazos de amor y amistad. Padre amoroso, que tu luz brille sobre mis familiares, protegiéndolos y bendiciéndolos abundantemente. Jesús, mi amigo fiel, que tu presencia esté siempre conmigo, incluso en los momentos más difíciles y solitarios. Espíritu Santo, que tu orientación me lleve a relaciones saludables y edificantes, donde prevalezca el amor y la compasión. Señor, que tu sabiduría me guíe en la creación de un ambiente familiar lleno de paz y armonía. Dios misericordioso, que tus bendiciones se derramen sobre mi familia, cubriéndolos con tu protección y amor. Señor Jesús, que los lazos familiares se fortalezcan cada día, fortificados por tu amor incondicional. Padre celestial, que tu presencia sea el sólido fundamento en el que mi familia se apoye, garantizándole seguridad y estabilidad. Oh Dios, que tu divina luz brille sobre mi salud, restaurando cada célula de mi cuerpo y renovando mis fuerzas. Señor, que tu sanación descienda sobre mí, trayendo alivio y restauración a todas las áreas afectadas por la enfermedad. Dios todopoderoso, que tu mano poderosa opere milagros en mi cuerpo, restaurándome para una vida plena y saludable. Padre amoroso, que tu paz fluya como un río en mi interior, disipando todo miedo y ansiedad relacionados con mi salud. Jesús, mi médico divino, que tu toque de sanación alcance todas las áreas de mi ser, trayendo vida y salud en abundancia. Espíritu Santo, que tu presencia consoladora me envuelva, renovando mi esperanza y fe en mi recuperación. Señor, que tu sabiduría guíe a los médicos y profesionales de la salud involucrados en mi tratamiento, para que puedan actuar con discernimiento y precisión. Dios misericordioso, que tu gracia me fortalezca mientras paso por este tiempo de dificultad, capacitándome para enfrentar cada desafío con coraje y fe. Señor Jesús, que tu promesa de vida abundante se manifieste en mi salud, restaurándome para una vida plena y abundante. Padre celestial, que tu paz sobrenatural guarde mi corazón y mente, alejando toda preocupación y ansiedad relacionada con mi salud. Oh Dios, que tu mano protectora esté sobre mis finanzas, guardándome de todo mal y proveyéndome con todo lo que necesito. Señor, que tu provisión sea constante en mi vida, supliendo todas mis necesidades de acuerdo a tus riquezas en gloria. Dios todopoderoso, que tu bendición esté sobre el trabajo de mis manos, prosperándome en todo lo que hago. Padre amoroso, que tu sabiduría guíe mis inversiones y decisiones financieras, conduciéndome hacia el éxito y la estabilidad financiera. Jesús, mi proveedor fiel, que tu generosidad se manifieste en cada área de mis finanzas, trayendo abundancia y prosperidad. Espíritu Santo, que tu sabiduría me instruya en la administración de mis recursos, ayudándome a ser un buen administrador de lo que me has confiado. Señor, que tu gracia me capacite para vivir de acuerdo a los principios de tu palabra, buscando primero tu reino y tu justicia en todas las cosas. Dios misericordioso, que tu fidelidad se manifieste en todas mis finanzas, garantizándome seguridad y estabilidad en medio de las incertidumbres de este mundo. Señor Jesús, que tu promesa de prosperidad se cumpla en mi vida, bendiciéndome con todas las bendiciones espirituales y materiales en los lugares celestiales. Padre celestial, que tu bondad y misericordia me sigan todos los días de mi vida, supliéndome con todo lo que necesito para vivir una vida abundante. Señor, que tu nos disipe toda oscuridad que rodea mi vida. Dios todopoderoso, que tu presencia sea mi fortaleza en los momentos de debilidad. Padre celestial, guíame con tu firme mano por los caminos de la rectitud. Jesús, mi Redentor, líbrame de las ataduras del pecado y la culpa. Espíritu Santo, renueva en mí un espíritu justo y un corazón puro. Señor, que tu misericordia prevalezca sobre el juicio en mi vida. Dios amoroso, lléname con tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor Jesús, que tu amor incondicional me envuelva y transforme. Padre celestial, que se haga tu voluntad en mi vida, así como en el cielo. Dios todopoderoso, que tu gracia me capacite para perdonar como fui perdonado. Señor, que tu bondad me acompañe en todos mis días. Jesús, mi Pastor, condúceme a aguas tranquilas y pastos verdeantes. Espíritu Santo, que tu sabiduría me instruya y guíe en cada paso. Señor, que tu justicia prevalezca en todas las áreas de mi vida. Dios misericordioso, que tu compasión me alcance en los momentos de aflicción. Padre celestial, que tu amor sea el ancla que sostiene mi alma. Señor Jesús, que tu luz brille en medio de las tinieblas que me rodean. Dios todopoderoso, que tu paz reine soberana en mi corazón y hogar. Señor, que tu presencia sea mi refugio y fortaleza en todo momento. Padre amoroso, que tu palabra sea la lámpara que ilumina mi camino. Jesús, mi Salvador, que tu salvación alcance los confines de mi vida. Espíritu Santo, que tu voz suave me guíe hacia la verdad y la vida eterna. Señor, que tu fidelidad sea mi roca inquebrantable en medio de la tormenta. Dios misericordioso, que tu esperanza sea el ancla de mi alma. Padre celestial, que tu presencia sea sentida en cada respiración que doy. Señor Jesús, que tu gracia me baste en todos los momentos de debilidad. Dios todopoderoso, que tu voluntad sea escrita en mi corazón para siempre. Señor, que tu luz brille a través de mis palabras y acciones. Padre amoroso, que tu amor sea el combustible que me impulsa adelante. Jesús, mi amigo fiel, que tu compañía me consuele en los momentos de soledad. Espíritu Santo, que tu presencia sea como un fuego que consume todo mal. Señor, que tu paz esté presente en todas las situaciones de mi vida. Dios misericordioso, que tu bondad me siga todos los días de mi vida. Padre celestial, que tu luz disipe todas las sombras que intentan envolverme. Señor Jesús, que tu gracia me alcance en los momentos de arrepentimiento. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino. El poder y la gloria. Por siempre, Señor, amén. Dios todopoderoso, que tu fuerza me sostenga en los días de tribulación. Señor, que tu verdad sea como una espada que corta toda mentira. Padre amoroso, que tu paz llene mi corazón y se desborde hacia los demás. Jesús, mi libertador, que tu redención me alcance en todas las áreas de mi vida. Espíritu Santo, que tu sabiduría me guíe en el camino de la vida. Señor, que tu presencia sea mi mayor riqueza en este mundo pasajero. Dios misericordioso, que tu compasión me renueve cada mañana. Padre celestial, que tu bondad sea mi porción todos los días. Señor Jesús, que tu luz brille en medio de las tinieblas que me rodean. Dios todopoderoso, que tu paz inunde mi ser y me haga rebosar de alegría. Padre amoroso, que tu gracia me alcance en los momentos de debilidad. Jesús, mi salvador, que tu presencia sea mi seguridad en medio de la tormenta. Espíritu Santo, que tu paz trascienda todo entendimiento y me guarde en Cristo Jesús. Señor, que tu luz disipe toda oscuridad que intenta envolverme. Dios misericordioso, que tu presencia sea mi constante compañía en todos los momentos de mi vida. Todo esto te pido, oh Señor, confiando en tu bondad y misericordia. Que mis súplicas lleguen a tus oídos y que tu gracia abundante se derrame sobre mí. Amén.